Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Nato y bienvenidos a un nuevo video de Light Night. Bueno gente, quiero que presten mucha atención porque la partida que van a ver ahora no tiene sentido. No tiene sentido. Fueron 3 kills, la primera casi al principio de la partida, mano a mano con Crysis, que es un jugador top, es un jugador muy bueno realmente. La segunda kill la consigo con un headshot a media distancia, la verdad que igualmente el jugador estaba, creo que estaba FK o algo así, pero bueno, fue un headshot. Y el tercero, que la verdad que no lo puedo creer todavía, fue un headshot al jugador Raulitz, que es top 1 mundial de Light Night. Así que los dejo con el video, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ni bien terminó la partida, la verdad que no lo podía creer, estaba muy emocionado, fue una partida con doble headshot, fue headshot al último jugador y encima al top 1 mundial, increíble, así que nada, muy, muy, muy contento por esa partida y que por suerte la pude grabar para poder compartirla con ustedes. Dejame en los comentarios tu idea de jugador para que podamos jugar juntos a modo de escuadra, pvp, nos podamos agregar como amigos, jugar en salas privadas, etc, etc, así que nada. Y bien amigos, hasta acá el video de hoy, si te gustó suscribite, dale like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!